Bueno, sabemos que en estos tiempos de COVID somos conscientes de que la alimentación es un pilar muy importante a tener en cuenta para enfrentar el virus. Para ello debemos conocer cuáles son los alimentos en los que debemos hacer hincapié. Las indicaciones están dadas, como bien dije, a todas las personas que hoy en día estamos atravesando esta pandemia, pero fundamentalmente para aquellos adultos mayores y personas que están en situación de riesgo, ya sea por alguna patología en particular o, por ejemplo, para embarazadas también estarían dadas estas indicaciones. Bueno. Bien. Bueno, entonces la gente se pregunta si es posible fortalecer su sistema inmune en estos tiempos. Claramente no se da de un día a otro, esto es algo que se va construyendo a lo largo del año, ¿sí? Es como hablar de, quiero bajar de peso de ahora hasta Navidad, quiero bajar 10 kilos, por ejemplo. Sí. Esto se va construyendo en el día a día con un pequeño aporte de nutrientes que puedan reforzar las defensas hoy en día y para lograr hoy en día estar fuertes, ¿sí? No es de un día para otro. Bueno, por un lado voy a mencionar cuáles son los micronutrientes que cumplen el papel, el rol de reforzar el sistema inmunológico. Y por otro lado voy a hacer también un pequeño apartado de lo que son los probióticos. Voy a mencionar un poquito, ¿ay qué son los probióticos? ¿En qué consisten ejemplos de probióticos? Bueno, como bien decía, los micronutrientes son algunas vitaminas y minerales que debemos incorporar por medio de la alimentación para reforzar el sistema inmune. Muy importante, como uno de los micronutrientes, la vitamina C, la incorporación de vitamina C por medio de los alimentos para poder enfrentar en realidad durante todo el año, porque nosotros hoy estamos hablando del COVID, pero también tenemos que tener en cuenta que para un re de frío, para una gripe común, para todo, es muy importante este tipo de nutrientes que voy a mencionar ahora. Hay gente mayor, perdón, Luciana, que te corta ya que hablas de la vitamina C, que prefiere por ahí no consumir tanta fruta y comprarse la vitamina C. ¿Es más o menos igual o es mejor el consumo de la fruta? No, yo siempre aconsejo ir primero por lo natural. En caso de situación de emergencia, reforzar con algún tipo de suplementación, pero está bueno que se incorpore de forma natural. La vitamina C la tenemos al alcance muy fácilmente. Frutas como mandarina, naranja, lo que es cítrico, pomelo, también tenemos algunas verduras como el pimiento rojo, el brócoli, el perejil, todo esto es una base de vitamina C. Eso es como una de las vitaminas importantes en esta alimentación. También tenemos que tener en cuenta que los adultos mayores tienen un déficit importante de lo que es la vitamina D, la que nos fortalece los huesos y se puede incorporar por medio de alimentos con alto contenido de calcio, como por ejemplo los lácteos. Hay personas que consumen aceite de hígado de bacalao. En ese caso sí, yo digo de complementar en realidad la alimentación con algo así, como un aceite de hígado de bacalao que es bastante rico en calcio. No así con la vitamina C, porque es algo que hay una amplia gama de alimentos en donde lo podemos encontrar. Entonces el calcio como tiene alimentos un poquito más acotados, podríamos utilizar algún tipo de complemento, no suplemento, sino complemento. Complemento. O sea, más la alimentación diaria le incorporamos algún complemento. Bien. Aparte tener en cuenta de que el calcio se absorbe hasta cierta edad, o sea, luego de una edad ya el calcio no es tan fácil de absorberse. Se dice por lo general que hasta los dos años de vida el calcio se absorbe perfectamente. Luego es como más difícil o sí o sí necesitamos de algún tipo de complemento para poder reforzarlo. Sí. Eso estuve hablando con algunas personas mayores que, por ejemplo, tienen problemas en los huesos y charlando me decían, me dijeron de tomar colágeno. Sí, también colágeno. Vienen colágeno en polvo. Bueno, estos se toman licuados en jugos de frutas por la mañana. El colágeno también fortalece mucho lo que es los huesos y las articulaciones en sí. Vienen colágeno en forma solo o también viene acompañado de proteínas. Porque vos decís, ¿qué alimento consumo con colágeno? Yo no tengo idea. Y particularmente se encuentra en huesos. O sea, hay gente que todavía tiene la tradición de realizar caldos de huesos. Sí, es verdad. Como el cuchero, digamos. Claro. Y eso es muy rico en colágeno. Porque ahí es donde se concentra el colágeno, digamos, es tanto en los huesos animales como los nuestros. Pero, o sea, tenemos que trasladarlo a nuestro propio cuarto, trasladarlo desde ese lado. Qué bueno. Bueno, vitamina C, vitamina D. Algo de hierro también, sí. El hierro se encuentra principalmente en las carnes, como todos lo sabemos. Legumbres como lentejas, porotos, garbanzos. Cereales como el mijo. El mijo, mira. Verduras de hojas verdes, como la espinaca, la acelga. Y en algunos frutos secos también, como las almendras, las nueces. ¿Sí? Y bueno, y también un mineral llamado zinc. Que el zinc combate todo tipo de bacterias y virus. Y lo podemos encontrar también en las carnes rojas y blancas. En los huevos, en los mariscos. En algunas semillas, como la de calabaza, girasol. En el germen de trigo también, ¿sí? Estas semillas y el germen de trigo se pueden incorporar fácilmente todos los días en algún licuado, en algún jugo. O sea, es algo fácil de digerir. No es algo tampoco... En alguna ensalada. En alguna ensalada. No es fácil, ¿eh? Habituarse al consumo diario de semillas, por ejemplo. No, no, es verdad. No, obviamente. No todos tenemos semillas en casa. No, no, yo la verdad recuerdo que cuando iba a la escuela vendían los paquetitos de semillas. Pero la verdad que después no sé si eso sigue estando en el mercado del kiosco. Sí, por supuesto. Bueno, en kiosco no. Pero están las dietéticas y las mercaciones naturales en donde las podamos adquirir. Antes la teníamos en el kiosquito ahí del frente de la escuela. Pero bueno, digamos, a ver, y hemos hablado de lo más importante, no sé si queda algo más, pero después para hablar de la frecuencia en cuanto a cada cuánto comer carne, cada cuánto... Bueno, después hablamos de eso. Sí, yo quería terminar un poquito con el tema de los probióticos. Para informarles un poco a la comunidad y a ustedes de qué se trata esto, ¿sí? Sí, hoy en día está muy en auge lo que son los probióticos. Sí. Particularmente uno que se hace caseramente o también se puede conseguir en góndolas. O sea, en góndolas yo digo dietéticas o almacenes naturales. No es que voy a ir al súper y lo voy a encontrar. Un probiótico cumple un papel muy importante en la alimentación porque refuerza la flora bacteriana normal que tenemos nosotros en los intestinos. Y eso también viene a cumplir el papel fundamental de reforzar las defensas de nuestro propio cuerpo. Probióticos, yo voy a dar dos ejemplos. Tenemos por un lado el kéfir. Sí. No sé si ustedes lo han escuchado, seguramente sí. Sí. Es una bebida probiótica hecha a base de nódulos. Los nódulos son los microorganismos o los probióticos que están disponibles en un mercado o en un almacén natural. Esos nódulos se los debe hidratar. ¿Vienen secos o vienen ya prehidratados? Por no, ya vienen prehidratados. ¿Cómo se hidratan? De la siguiente forma. Se debe utilizar por cada litro de agua. El agua debe ser agua totalmente pura. Es decir, si es mejor de filtro, bueno, mejor todavía. Por cada litro de agua, tres cucharadas de estos nódulos y tres cucharadas de azúcar mascabos. Para saborizar esta bebida se utilizan frutas deshidratadas, como ciruelas, como pasas, algunos dátiles, algunos duraznos. Entonces, son cada litro de agua, tres cucharadas de azúcar mascabos, tres cucharadas de los nódulos y tres cucharadas de las ciruelas pasas o algún fruto deshidratado que seleccionemos. Eso se lo debe tapar, se lo debe dejar en oscuro hasta el día siguiente. Recomendaciones a tener en cuenta. No se debe utilizar ningún tipo de metal en este tipo de preparación porque mata el microorganismo. Entonces, se debe utilizar todo lo que es vidrio o plástico. Incluso cuando lo colamos después, porque al otro día nosotros tenemos que colarlo para que nos quede el líquido, que es el que vamos a consumir, lo debemos colar con algún colador y con un embudo, si es necesario, que sea de material plástico. Lo que nos queda, que son los nódulos, se los debe conservar en la heladera tapaditos con un poquito de azúcar mascabos. Se los debe alimentar todas las semanas, una vez por semana, con abundante azúcar mascabos, porque es de eso que ellos se alimentan y se multiplican. Ustedes van a ver que en la heladera van a tener el doble, el triple y van a llegar a una cantidad enorme de nódulos porque se multiplican gracias al azúcar mascabos. Yo a veces en las redes sociales veo que hay gente que está pidiendo nódulos o dona nódulos. Sí. Bueno, eso también. Hay una tradición en la cual se debe respetar. Los nódulos se donan. No es algo que se debe vender. Hay gente que sí lo vende, que es en el criterio de cada uno. Yo, por ejemplo, en mi dietética los dono. Cuando yo tengo los donos. Qué bueno. Se dice que cuando vos lo donas, se replica todo lo que vos das, se multiplica todo lo que vos das. Por ahí viene un poco lo que es la tradición del donar los nódulos. Muy bien. Bueno, y la otra era el, bueno, el otro alimento probiótico es el chucrut. Es un fermento de col o de repollo. El repollo se lo debe cortar en tiritas finas, se lo sumerge en sal gruesa, reposar 10 minutos. Se debe macerar con alguna cuchara o masajearlo fuertemente con las manos. Y luego se lo va a dejar reposar en un frasco, en lugar seco y oscuro, por cuatro semanas. Y ese también es un probiótico bastante, bastante, digamos, importante. ¿Eso se puede hacer con repollo blanco o con el morado o con cualquiera? Con cualquiera. Sí, no hay ningún drama con eso. Bueno, creo que me mencionaste el tema este del consumo de carne. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la carne como uno de los tantos alimentos de los que hemos hablado en este micro. Sí, sí, sí. Bueno, se debe incorporar carne en la semana, lo que va de la semana. Últimamente, a ver, nosotros en nutrición aprendimos un ABC, pero pasa el tiempo y las cosas van cambiando, ¿sí? Lo que es la carne roja, últimamente, hay muchas personas que le tienen desconfianza. ¿Por qué? Por los antibióticos, por los antibióticos que le dan a los animales, por cómo está alimentado ese animal, si está griado corral o, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, últimamente se está seleccionando más la carne blanca y específicamente los pescados, el conejo, por ejemplo, porque hay personas que con cien conejos o el cordero, son carnes más magras, ¿sí? Entonces, yo digo, por ahí a lo mejor, si tienen la posibilidad de conseguir carnes magras y agroecológicas, por así decirlo, estaría como más óptimo. El consumo de carnes blancas, por ejemplo, tendría que ser de tres veces a la semana, mínimo. ¿Sí? Mínimo, mínimo. Podemos consumir una vez a la semana carne roja, pero por lo menos tres veces a la semana carne blanca, ya sea en forma de pescado, en forma de algún corderito, algún conejito, pollo. Pollo también hay algunas creencias y también que es cierto de lo que están criados los pollos. Bueno, como todos sabemos, con todos los animales que necesitamos que se crían rápido, lo que le ponen los pollos o las carnes. El consumo de, bueno, con esta noticia del aumento del precio de las carnes rojas, en esta semana se habló mucho también de que, bueno, el consumo de pollo este año ha sido extraordinario también, ¿no? En cuanto a la cantidad de personas que, bueno, ya se han ido para el pollo, quizás por una cuestión económica, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Y si tienen la posibilidad de consumir algún pescado magro durante la semana, también incorporar. ¿Carne de cerdo? Carne de cerdo también, no es mala. Pero bueno, yo también lo aconsejaría una vez a la semana. Lo que tiene la carne de cerdo, que tienen muchos, la carencia de que es buena. ¿Pero por qué? Porque la grasa no está visible, la tenemos entre medio de las fibras musculares de la misma carne. Ah, claro. Por eso la gente dice, es mucho más sana que una carne de vaca. No, no le vemos la grasita que tiene, pues está entre medio de las fibras musculares. Claro. Hay que variar, ¿sí? No casarnos, por así decirlo, con un solo tipo de carne o un solo tipo de alimento, ¿sí? Siempre tiene que ser variado, variado y completo. Luciana, ¿hubo en esta pandemia, no sé, porque se han escrito y se han publicado y se reenvían un montón de cosas, viste, de, no, si tomás esto vas a prevenir el COVID? Sí, sí, el agua con limón por las mañanas te sube las defensas, por ejemplo. ¿Hay, de todo eso que se dijo, hay algo cierto, digamos, no sé, si se te ocurre ahora, si recordás alguna de las tantas cosas que se dijeron en pandemia, o todo lo que se dijo fue, digamos, sin demasiado sentido y sin el efecto supuesto que decían esas publicaciones? No, yo, bueno, particularmente voy a contar desde mi experiencia acá en mi dietética, que, bueno, que, por ejemplo, las personas estaban como desesperadas, por así decir, comprar jengibre, por ejemplo, jengibre, entonces se hacían sus infusiones con jengibre y limón o sus aguas con jengibre y limón, ¿sí? Va a colaborar, ¿sí?, en las defensas, pero es como yo mencioné al principio, esto es construir de poquito para enfrentar el virus. Si soy una persona que durante todo el año tengo un resfrío, cada tanto tengo un resfrío o alguna gripe fuera de época o alguna tos o algo, nosotros vamos a estar predispuestos sí o sí a este tipo de virus, ¿por qué? Porque venimos con defensa baja durante todo el año, entonces nos tenemos que preparar siempre, de a poquito, para enfrentar el virus de la mejor forma, depende mucho cómo nos agarren a nosotros hoy parados. Hay que tener en cuenta también el estrés que estamos sufriendo hoy en día, ¿sí?, el estrés baja las defensas, eso todos lo conocemos. Entonces yo digo que esto es una construcción de a poco, no se da de un día para otro. No es que tengo que ir a comprar una poción mágica en el almacén natural o en la farmacia y al otro día yo voy a estar con el complejo multivitáminico completo y me voy a sentir tranquila de que el virus no va a entrar. No, esto se va construyendo de a poco. Es un hábito que tenemos que implementar, ¿no? Totalmente, porque depende mucho de la predisposición inmune de la persona hoy en día. Bien. Bueno, no sé si te quedó algo más dentro de lo que ya tenías pautado como para hablar. No, por lo general era eso, quería más o menos dientarlos en lo que son hacer hincapié en los alimentos, tanto en vitaminas y minerales necesarios y mencionar la importancia de los probióticos también que últimamente está muy de moda o está en auge. Por acá nos dice un oyente, hola chicos, una consulta, ¿es bueno comer pollo varios días a la semana? Eh, yo digo que no, las carnes blancas tres veces a la semana, ¿sí? Sí, tratar de, bueno, si no tengo pollo, arreglarme con alguna verdura, con algún cereal, con alguna legumbre. Claro, pero vos hablás de carnes blancas tres veces a la semana y bueno, hay gente que puede, pollo tres veces a la semana. Sí, las tres veces a la semana sí, pero no todos los días. No todos los días. Claro, yo entendí todos los días la pregunta, ¿no? Sí, sí, por ahí puede variar, pero digamos, hoy es como que, bueno, una pechuga de pollo o la pata muslo y ya ahí nomás tenés al toque el almuerzo quizás. Repito, perdón, si tienen la posibilidad de conseguir un pollo orgánico que realmente sé bien cómo fue cariado, bueno, genial, ¿sí? Pero hoy en día yo, la verdad que bueno, soy muy desconfiada en eso. Claro, bien. El tema de ir, comprar un pollo todos los días y alimentarme de pura hormona, no sé, es algo así que yo hoy en día lo estoy viendo. A ver, como para llegar a una conclusión, podemos, por ejemplo, una vez a la semana, carne roja como mínimo. Sí. Podemos una o dos veces pollo y una vez, aunque sea pescado. Exactamente. Y después, bueno, si conseguimos conejo o alguna otra carne magra, mejor todavía. También se lo pueden incorporar, perfectamente. Sí. Bien. Y después, bueno, vas variando con todas las otras verduras. Y ni hablar de las frutas que tienen que estar en la dieta de todos los días. Sí, totalmente.